Dicen que uno de los días más importantes para una mujer y más felices es cuando se queda de recuerdo para toda la vida. Si aún está en este proceso de que ya piensa casarse, ya está comprometida, o si también va a tenerla quinceañera a su hija, pues el día de hoy le tenemos algunas ideas de lo que está en tendencia para que ella luzca el último grito de la moda. Y claro, a su gusto, saludo con mucho gusto en esta mañana a la señora Sánchez Látigo, bienvenida, qué bueno que nos acompaña. Es un gusto y un placer venir al programa, de hecho, pues es recordar, es volver a vivir, ¿verdad? Claro que sí. Yo ya había estado aquí antes por unos añitos en el programa, en este mismo programa, en el otro rinconcito, sí, con Dalila. Y bueno, me fue muy bien y de hecho, pues todavía estoy aquí y vengo a mostrarles algo de lo que viene para el 2015. De lo que viene y fíjese que ha cambiado bastante, ha cambiado mucho la tendencia de los vestidos, sobre todo cuando hablamos de novias. Se han cambiado, anteriormente veíamos los strapless, ahora, ¿qué es lo que está de momento para el 2015? Porque ya estamos prácticamente en el 2015. Así es, estabas asombrada viendo, se ve que eres soltera, que no te has casado, porque lo hiciste con mucho corazón, este, preguntándome sobre los vestidos. Y mira, la tendencia que viene ahora son los hombros. Los hombros, quiero decir, que viene el hombro y que puedes conectar una manga como quiera, puedes dejar el chalequito que siempre hemos hecho, ¿verdad? Extra, porque traen un chal estos vestidos y yo, pues, confecciono lo que son los chalecos para estos vestidos. Hoy día puedo conectar las mangas que se quitan y se ponen desmontables. Y me gusta el detalle, porque de nueva cuenta, o sea, de nuevo regresa lo que viene siendo los botones, que es un detalle muy bonito, un detalle muy clásico. Las transparencias, pero las transparencias elegantes, que también se puede ver un poquito acerca del bordadito. Y más adelante voy a buscar una fotografía, una imagen, donde se puede ver una manga larga, que también de nuevo regresó y está ahora sí que el último grito de la moda. Así es, y vienen muy al cuerpo, casi todos son vestidos asirenados, pero de hecho yo tengo vestidos en mi negocio que son talla 20, 22, 24, y se miran bellísimas vestidas de novias con este tipo de vestido. Así que, ay, para todos los gustos. Y qué bueno, ¿verdad? Que hoy día ya vienen los vestidos con hombros, aunque el strapless a mí me encantó, llegó para quedarse. De hecho, cuando empezaron a usarse los strapless, nosotros como que nos espantábamos un poquito, pero mira, hoy día ya regresaron los hombros, ya regresan las mangas largas o las mangas tres cuartos. La manguita larga que a mí me hace algo muy elegante, algo que tampoco, que no pasa de moda con facilidad, porque regresan, ¿no? Como que de repente regresan. Y se ve muy sofisticado. Pero no solamente vamos a hablar el día de hoy de novias, porque también hay tendencias para 15 años, y yo quiero que me diga qué es lo que está, porque los colores han cambiado, que es lo que me comentaba. Sí, te comentaba que el color turquesa como que viene un poquito saliéndose, mira los colores que vienen, vienen colores muy dulces, muy tiernos, como se usaban así hace como 30 años, que era cuando si no te vestías de rosa, pues no eras quinceñera, ¿verdad? Ajá. Y tenía que ser el rosa, luego entró el celeste, luego entró el lila, luego entró el amarillo, y hoy vienen combinados todos en un solo vestido como este. Azul con amarillito y todo. Así es. Pero se ven sofisticados como quieras, se ven bonitos, es algo diferente, y lo mejor es que se sientan a gusto, ¿no? Que se sientan realmente satisfechas con lo que trae impuesto cada una de las niñas. Claro que sí, mira los colores que vienen, ¿verdad? Aquí viene el color melón y viene el color menta, entonces vienen colores que se dejaron de usar por años. Mira, aquí viene el color oro. El clásico amarillito. Así es. Es un color oro viejito, color maíz, y el otro sigue siendo un color coral muy clarito. Todos estos tonos son los que vienen. Así que las muchachas que son morenitas, wow, se van a quedar fascinadas con este tipo de vestidos que vienen hoy día, porque les van a quedar a todas perfectamente bien. Posteriormente me gustaría que nos trajera algunas modelitos para que nos mostraran esos estilos y a quién le favorecen más. Por el momento hay que recordar, ¿dónde la pueden encontrar? Número de teléfono. Usted ya es un clásico aquí en el Valle de Texas, reconocida. Le agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Así es, nos pueden encontrar en Brownsville, Texas, en la calle Militar, en el 355 Militar, o llámenos al 956-548-0615. Repetimos el número telefónico, 956-548-0615. Muy bien, bueno, pues ahí está el número telefónico para que pueda llamar en caso de que tenga alguna pregunta. Posteriormente, como ya lo dije, queremos que nos acompañe con algunos estilos para verlos aquí en el estudio y también... ¿Qué hacer arreglos vas a ver para poder traerte bonitos vestidos y estar en la moda siempre? Claro que sí. Y me gusta que usted también hace arreglitos. De pronto batallamos porque decimos, bueno, ¿y quién me va a ayudar? Usted nos puede ayudar. Le agradezco mucho. Alteraciones, traje, lo que sea. Aparte de que yo confecciono personalmente los vestidos. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Que la pasen bonitos y aquí en Telemundo Aparente. Adiós.